¿Qué pasa Gandolfos? Bienvenidos un día más al paraíso retro Bueno, en este vídeo os voy a poner una partida a un nivel de un juego para Game Boy que se llama Mighty Morphin Power Rangers The Movie es la versión que recibió Game Boy del juego basado en la película de los Power Rangers y es un juego que fue programado por Tom Crate y publicado por Bandai y salió a la venta en Europa y Estados Unidos en 1995 es un juego de plataformas y acción con toques de beating up que es muy similar en su estilo a la versión de Super Nintendo aunque bastante diferente al mismo tiempo es igual también como el de Super Nintendo es de acción lateral en contraposición por ejemplo al juego de Game Boy de Mega Drive que es un beating up más clásico estilo Streets of Rise o por ejemplo el juego de Game Gear que es un juego de lucha muy bueno por cierto bueno este es quizás tenga un toque más de beating up que el juego de Super Nintendo porque podemos hacer combos de movimientos los enemigos duran más no todos los derrotamos de un solo golpe pero es también es más plataformero y no tiene tantas variedades no tiene tanta variedad de situaciones como el de Super Nintendo que hay fases de skate y cosas así raras este es un juego de ir avanzando, eliminando enemigos enfrentándonos a jefes finales plataformeando, luchando y cosas así comparte muchos elementos como digo con el juego de Super Nintendo como por ejemplo que empezamos el juego con la apariencia de ninja normal de los Power Rangers y conforme tenemos una barra de energía que cuando la llenamos nos transformamos en Power Ranger también tenemos como Power Rangers normales tenemos movimientos de patadas, tunitazos, saltos pero también podemos hacer movimientos especiales hay que indicar que el juego es un poco corto solo tiene seis fases y hay que indicar que de estas seis fases las cinco primeras las podemos hacer en el orden que queramos pero solo podemos acceder a las sextas si completamos las cinco previas lógico bueno el juego está bastante bien no llega al nivel del juego de Super Nintendo es mejor el de Super Nintendo pero no está mal tiene algún problema jugable los enemigos a veces no son dices pero que clase de enemigos son demasiado genéricos para un juego de Power Rangers aunque sí que están los Masillas famosos pero bueno es un juego muy entretenido es divertido y creo que merece la pena que lo probéis bueno eso es todo por ahora espero que os haya gustado el vídeo dadle a me gusta si ha sido así comentad lo que opináis del juego suscribíos a mi canal visitad mi blog MundoRetroGaming y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego por qué Yo no ant gegangen no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.